Hola mamitas y papitos, en esta fría tarde de invierno donde me encuentro en mi hogar por toda la situación sanitaria que estamos viviendo todos a nivel país, a nivel mundial, es que como dupla psicosocial del Colegio de la Preciosa Sangre quisimos realizar algo distinto. Por eso la realización de esta cápsula o vídeo en donde en lo concreto vamos a entregar cuatro recomendaciones respecto a cómo podemos vivir la cuarentena con nuestros hijos en nuestro hogar. Lo primero es lo siguiente, es importante que podamos establecer normas y hábitos en nuestro hogar, es decir, quizás llevar a cabo un horario, cierto, un horario en donde estén claramente definidas las rutinas y las normas que tienen que seguir nuestros hijos para que de esta forma, cierto, se puedan llegar a consensos y los niños, cierto, puedan mantener un orden en sus actividades diarias. Lo segundo, es importante, cierto, que podamos también involucrar a nuestros hijos en las labores diarias. ¿Qué significa esto? Significa que si tenemos que ordenar sus juguetes, lo importante es que ellos puedan participar en el proceso, es decir, invitarlos y motivarlos a que podamos juntos realizar, cierto, esta actividad. Lo tercero, es importante que como padres seamos empáticos, es decir, ayudemos a nuestros hijos a expresar sus emociones. Quizás podemos elaborar un diario en esta cuarentena, en donde los niños, cierto, puedan plasmar día a día sus inquietudes, sus temores, sus alegrías y podamos como adultos, cierto, poder contenerlos en este escribir y en esta expresión. El ejercicio también es muy importante, por eso los invito a que en el hogar podamos realizar una breve rutina de algún ejercicio, ya sea yoga, algo de para relajarse, ya sea baile, lo que a cada miembro le agrade. Y finalmente, y lo más importante, cierto, recordarles que podemos aprovechar este tiempo de estar en casa, este tiempo de ocio para poder regalonear a nuestros hijos, acercarnos a ellos, aprovechar que estamos todos en casa y poder hacer actividades en conjunto. Ver alguna película, leer algún libro, hacer manualidades. Lo importante, cierto, es ver el lado positivo, vivir un día a la vez, cierto, y aprovechar este tiempo que estamos en la casa. Les saluda con mucho cariño y les envía un abrazo virtual la dupla psicosocial del colegio de la preciosa sangre.